Dos Ores No muchacha, la gente está mirando, bailemos este tango, el tango del adió Así entre mis brazos mirándote a los ojos, yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo nuestro pecho a la hoguera de un querer Más hoy la misma vida nos manda a separarnos, el sueño de querernos a vez no puede ser Bailemos como antes cariñito, abrazado bien juntito ser un alma entre los dos Bailemos que nos vea en tus pupilas, ni una lágrima furtiva y una sombra, ni un dolor Bailemos que después ya sin tus ojos, el arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor Siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo, prendida mi corazón No intentes revelarte lo nuestro, es imposible, un sueño irrealizable que nunca floreció Que importa que no sea un mismo sentimiento, ni enciende nuestras almas la antorcha del amor Ay, que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone Yo sé que a mí me espera la eterna soledad, no timbles en mis brazos que el fuego me perdones El tango ya termina, salgamos a bailar, bailemos Que después ya sin tus ojos, el arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor Siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo, prendida mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!